Si, mire, dije que Twitch es mejor que... Oye, quítame las manos, huevo puta, entonces sabes que es mi viejo concha de tu madre Pa' que vean, pa' que vean que yo... Estoy quedando sin un pedo Alimento a ese joder que está plato ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Bru! ¡Aaaah! ¡No te pega, la p... ¡Aaaah! ¡No te haces lo que está en los pechos! ¡Saltete la misma, salte el miedo! No, la pita, no, si yo estoy a dieta, gente, no puedo comer Oye, hermano, no has bien este... No, la pita, no, si yo estoy a dieta, ¿sí? ¡Cállate, churri, mi hijo! ¿Vas a poner con... No, no Sí, ya... No, sí Ya, pero se va a tope, papi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, se siente en vivo! Sí, ya, me voy a usar el día, es mi pez igual, mira acá ¿Sí? Claro que el viejo no sabe poner, pero... ¿Tiene tu papás acá? Sí Oye, a ver, ¿cómo, cómo... Todo tiene viejo mierda ¿Cómo ves que estás en directo acá? ¿Cómo esta vaina? Reunión de Eugenio, dice ¡Ja, ja, ja, ja! Todos tiene viejo ¡¿Qué chucha eres tú, huevo?! ¡Apuesto en tu cara, que nunca has terminado tu primario! Los viewers, seguidores... Danimonra, te lanzo ocho characatos Mi bola izquierda, mi bola derecha y mi nepe parado XD ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si los sempais te lanzo ocho characatos Hoy los tres chiflados en streampo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tómate esta aguita, eh! ¡Cucha, mira, tu cara! ¡Está el falso! ¡Mira, eh! ¡Puta, mire, huevo! ¡Pero es el falso! ¡Ya, toma, ta, ta, ta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jura, ja! ¡Hija, ja, ja, ja! Tenía que ser de ese color m1 marido 1 te lanzo 8 characatos van a ser trío gente cuando el marito esté jateando